sé que muchos estáis preocupados por las consecuencias o los síntomas secundarios de haberos puesto la vacuna tanto si ha sido de dos dosis como si ha sido una única dosis o si ahora estás escuchando que encima tendrás que hacer una tercera dosis de seis meses para reforzar a esa respuesta inmunitaria y que has tenido bastantes efectos secundarios y que te da absoluto pavor y absoluto respeto volver a hacerlo así que voy a explicarte en este vídeo como desde desde mi profesión desde una nutrición reforzada desde así con euro inmuno endocrinología podemos hacer para ayudarle al organismo a reforzar el sistema inmune y también ayudarle a que el ar la palabra que el ar significa a eliminar a vaciar del cuerpo aquellos residuos que nuestro organismo ha producido por un proceso de vacuna piensa que en la vacuna claro en el cuerpo estás introduciendo un antígeno estás produciendo un patógeno que no tiene la capacidad de desarrollarse sino que su intención es que el cuerpo reconozca ese no ese patógeno y que refuerce las defensas para en el caso de que entre en nuestro cuerpo pues pueda eliminarlo tenga un aprendizaje el sistema inmunológico se forja desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya gracias a los el estilo de vida que tenga nuestra mamá a sobre todo a la colonización de bacterias que vayan a nuestro intestino la colonización de bacterias que vayan a nuestra piel la colonización de bacterias que vaya a nuestro sistema respiratorio va a ir forjándose desde ahí ya va a partir los los cimientos de un buen sistema inmune por eso hay gente que ha tenido unas muy buenas condiciones de maduración del sistema inmune desde el embarazo hasta el parto hasta la infancia adolescencia y tan y demás y en la edad adulta un sistema inmune más fuerte hemos visto como hay personas que han estado expuestos al virus pero no se han contagiado o han tenido síntomas muy leves entonces vamos a ver dos partes importantes es decir como refuerzo mi sistema inmune sabiendo de que todo lo que haga en mi vida va a condicionar la respuesta inmune y como oye me he puesto la vacuna como hago después para ayudarle a mi cuerpo a drenar que significa que la drenar esos residuos metabólicos esa situación inflamatoria que se ha generado por la intrusión de este patógeno a través de la vacuna pensar que para reforzar nuestro sistema inmune el sistema inmune tiene como tres grandes barreras de defensa no la primera barrera de defensa que es la que en la que quizás tenemos más capacidad de intervenir con nuestros hábitos es son las mucosas las mucosas están presentes en muchos órganos de nuestro cuerpo vamos a hablar principalmente de la piel vamos a hablar de toda la mucosa del sistema digestivo y toda la mucosa del sistema respiratorio también tenemos mucosa en el sistema urogenital hay más presencia de mucosa en el femenino que del masculino pero también vale pensar que en la piel hay toda una serie de bacterias que son ya importantes que estén en equilibrio para que la piel tenga un tejido sano un tejido fuerte y que oye la exposición a esas bacterias a esos virus a esos demás porque nos decían mucho oye lavaros las manos y demás porque si yo toco el virus luego me tocó la boca o incluso por la piel puede entrar entonces cuanto mejor tengamos la salud de nuestro sistema de nuestra epidermis más fuerte para ello sabemos que hay una serie de vitaminas que son muy importantes para la regeneración de nuestra piel en sí hablamos de la vitamina d y la vitamina a muy importantes los betacarotenos son muy importantes también todos estos donde los conseguimos pues betacarotenos que son un precursor de la vitamina a lo podemos encontrar en los vegetales anaranjados como la zanahoria como la calabaza también lo podemos encontrar en los cítricos como la naranja todo lo que tenga este color anaranjado va a ser rico en vitamina en provitamina a en betacarotenos la vitamina d es un es una vitamina también liposoluble como la que la encontramos prácticamente con la exposición al sol hoy en día debido a este estilo de vida que tenemos con tanto estrés a sistemas inmunes tan alterados yo estoy viendo en muchos de mis pacientes que pedimos analíticas de vitamina d la vitamina d muy bajo esto puede ser una pista dentro de un conjunto de cosas que me están diciendo que oye que hay algo que estáis saqueando bastante de la vitamina d que puede ser el sistema inmune entonces reforzar con alimentos como los huevos las carnes grasas pero de calidad los pescados azules las semillas los frutos secos también tienen vitamina d la exposición al sol es sin duda la mejor fuente de vitamina d y hay casos que se deberá suplementar pero siempre y cuando te lo haya prescrito un profesional que te esté no diciendo pues cómo deberías hacerlo bien todo lo que sean mucosas estas dos vitaminas van a ser importantes para ello así que mucosas tanto de la piel como del sistema digestivo que es este recubrimiento interno que tenemos desde la boca hasta el ano todo el tubo está recubierto por una mucosa en este sentido aparte de estas vitaminas que van a ser importantes un buen refuerzo de a nivel alimentos probióticos y prebióticos puede ser muy interesante pensar que reforzar y tener un buen equilibrio en nuestras bacterias intestinales van a ser va a ser una de las grandes bases de la capacidad de nuestro sistema inmune para defendernos de cuerpo es decir tus defensas dependen directamente de cómo están tus bacterias y aquí sabemos que estos alimentos tanto los probióticos como los prebióticos ayudan a generar una diversidad de bacterias que no sólo te van a ayudar en el sistema inmune porque recuerda que el 80 por ciento de tu sistema inmune están en tus intestinos y están modulados por esta comunidad bacteriana así que imagínate alimentos probióticos y prebióticos los alimentos probióticos los encontramos en alimentos que están fermentados una fermentación láctea que podemos encontrar en algunos yogures o animales o vegetales vale también porque se fermentan llevan también probióticos ya se hace la fermentación en yogures de coco de soja de almendra o yogures de cabra yogures de oveja vale principalmente mejor que los de vaca los estudios nos dicen que la hay algunas proteínas lácteas que podrían también alterar al sistema inmune como ahora nuestro objetivo estamos hablando de oye reforzar al sistema inmune y drenar vacuna y demás pues oye pues ahora no tomes vaca toma cabra y toma oveja vale después ya la tomarás ahora nos centramos en esto si es tu objetivo vale entonces alimentos probióticos fermentados hay vegetales que se fermentan por ejemplo la col fermentada tiene una serie de evidencias y de estudios con no con mucha relación de mejora de nuestra microbiota se llama no sé si os suena se habla del chucrut el chucrut es una col fermentada pero también se fermentan otros vegetales como la cebolla como la zanahoria como el pepino en los típicos pepinillos tal que sean fermentaciones que no estén pasteurizados porque todo lo que se pasteuriza se matan las bacterias vale entonces mirar estos y poner pequeñas cantidades en vuestras comidas y vas a estar ahí metiendo un alimento que es como medicina para tus microbiota después tenemos algún té que se fermenta como el con mucha que no se hace que no se ha pasteurizado una vez más también tenemos la soja fermentada como el tempeh como el miso como el tamari es un buen alimento para nuestra microbiota y en sí la fermentación que sepáis que tiene estas 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 estos resultados y estos beneficios luego están los alimentos pre bióticos con e que son las la dijéramos lo que le damos de comer a las bacterias vale tú te has comido alimentos con probióticos con bacterias que llegan a tu intestino y luego le das pre bióticos para mejorar aquí hay muchos principios de que están dentro otra vez más de los alimentos naturales te vas a asegurar que metes pre bióticos están la inulina están los fitoquímicos como algunos polifenoles están también el almidón resistente están algunos mucílagos están algunas algunos geles que salen dentro de alimentos como por ejemplo las semillas de lino la chía o sea hay diferentes sustancias que están dentro de los grupos de alimentos vegetales semillas buenas grasas hay todos estos 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 fitoquímicos y estas sustancias que son alimentos pre bióticos como el almidón resistente aunque es un alimento es un almidón que resiste la digestión llega hasta el intestino hasta el colon y da de comer a las bacterias con esta diversidad a nivel de alimentación vas a ayudar a reforzar tu sistema inmune y reforzar esa segunda barrera que o esa primera barrera que hablábamos de las mucosas porque luego está la segunda barrera después de las mucosas está la segunda barrera que es el sistema inmune inespecífico y el inespecífico lo que hace es darle una respuesta global ante una invasión es decir es como dijéramos la policía de calle que va a todo no a todo lo que pasa es inespecífico va a todos los problemas entonces depende muchísimo de cómo estén las mucosas o sea que ya mejorando la primera barrera vas a conseguir mejorar esa segunda barrera inespecífica y por último tenemos la barrera específica que es el sistema inmune adaptativo que lo que hace es lo que estás haciendo con la vacuna estás madurando el sistema inmune adaptativo tu cuerpo te está le estás con la vacuna enseñando cuál es el patógeno con el cual quieres crear una serie de anticuerpos para luchar justo contra ese justo contra ese entonces cuanto mejor estén todas esas barreras mucosas inespecífico específico o adaptativo va a ser mejor o sea que de nuestra mano que tenemos trabajar las barreras con la alimentación prebiótica con la alimentación probiótica y mejor mejorando esos esas respuestas esas defensas una vez nos hemos puesto la vacuna vamos a ver esta segunda parte que es cómo podemos ahora reforzar ese drenaje y para ello hay algunos alimentos o algunos suplementos dentro de la de la del mundo natural que tienen sustancias que el antes que tiene la capacidad de atrapar residuos y eliminarlas del cuerpo y esto se consigue yo esto lo estamos trabajando desde mi centro con nuestros pacientes en nuestras consultas de dos maneras a través de blinders que se llaman sobre todo utilizando el alga clorela que el alga clorela es una es un alga del lago que tiene esta capacidad de atrapar residuos y eliminarlos del cuerpo y después hay otro principio activo que está dentro de la cúrcuma que se llama curcumina que también se le ha visto mucha relación para tener una buena capacidad drenante tanto de uno como de otro deberíamos tomar unos 400 500 miligramos al día durante al menos cuatro o cinco semanas y de esa manera acompañado de toda esa alimentación que hemos visto saludable evitando ultraprocesados evitando estrés evitando sedentarismo porque todo lo que le afecte al sistema inmune va a participar en la ecuación del drenaje de la vacuna el estrés sabemos que es un gran agresor para el sistema inmune el estrés genera unas sustancias inflamatorias a nivel intestinal que se llaman lipopolisacáridos los lps y esto tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica intestinal y pasar a la circulación sanguínea incluso capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica e inflamar nuestro cerebro entonces una buena alimentación gestión del estrés estos blinders con la cúrcuma con la clorela ese refuerzo del sistema de mucosas con la vitamina A vitamina D también hay un aminoácido que he olvidado decir que se llama glutamina que ayuda a sellar para que no haya permeabilidad intestinal a razón de 4 gramos al día más o menos de glutamina más este tipo de alimentación nos va a poner en una situación bastante favorable a que reforcemos nuestras mucosas y a que también ayudemos al cuerpo a drenar residuos de la vacuna y que esos residuos no estén generando toxemia y generando inflamación dentro de nuestro organismo muy bien espero que te haya ayudado este consejo si necesitas más información pues no dudes en contactar con nosotros que será un placer atenderte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!